Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión daremos 8 ideas para mejorar su negocio. Antes, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendor Polipo Inmobiliarias y un gran apasionado inmobiliario. Y me siento orgulloso de ser Realtor al nivel internacional. Aún así, os seguiréis preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Bueno, soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy ICAT, soy Spain CRS, soy pérdito judicial inmobiliario en activo, soy consultor de mercado residencial por AEFI, soy diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en arte gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación en inmobiliaria, de ahí que me animo a hacer estas cápsulas o píldoras formativas, tengo designación de Realtor por la NAR, sumando que soy Worldseller de Paypal, soy Powerseller de Bay, tengo múltiple formación en CRS, somos expertos en inmuebles destacados y viviendas y locales aquí en Barcelona, en España, somos youtubers, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y a todos los que os sumáis día a día a nuestro YouTube, y soy su socio y fundador de Vendo por Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez que echa esta presentación de obligado rigor, pasamos a 8 ideas para mejorar su negocio. Los comienzos de año son idóneos para hacer balance de nuestra empresa y para plantearnos cómo podemos conseguir mayores beneficios. Le planteamos algunas ideas que pueden ayudarle o inspirarle a inventar otras. Gane terreno a la crisis con ingenio y creatividad. La primera, no espere, actúe. Es muy fácil quejar en quedarse cruzado de brazos lamentándose, echando la culpa al gobierno, al sistema o a quien sea, y esperando a que vengan tiempos mejores. Sí, es cierto que estamos atravesando una coyuntura económica complicada, que la competencia es feroz y que el consumo ha bajado, aunque, ¿eso significa que nos quedemos parados? Alain Rovira y Francesc Miralles, autores de El mapa del tesoro, de la ley de la atracción a la ley de la acción, de Editorial Grijalvo, lo explican perfectamente en su libro. Es responsabilidad de cada persona cambiar sus circunstancias para lograr objetivos diferentes. Reaccionamos a la depresión económica y a las dificultades con inmovilismo, cuando justamente en este escenario necesitamos movernos más rápido, entre otras cosas porque el río de la crisis baja siempre lleno de oportunidades. Es decir, hay que cambiar la capacidad por la proactividad, tener iniciativas, pensar en ideas nuevas, hacer cambios si algo no funciona. El primer paso para mejorar nuestra empresa está en nuestra actitud. Y si fracasamos en el intento, en Estados Unidos, incluso el hecho de arruinarse tras un intento de negocio fallido, se considera un mérito digno de reflejarse en el currículum. Dicen los escritores, el miedo al fracaso es peor que el propio fracaso, porque al menos, este nos permite aprender algo y avanzar. Segundo, revolución digital, parte primera. Internet, ¿estás o no existes? ¿Estás su empresa en Internet? ¿Tiene una web visual accesible y actualizada? ¿Trabaja en una empresa fabricante con una alta facturación o una empresa tienda detallista del barrio? La realidad es ineludible para todos. Hoy en día, quien no está en Internet no existe. Si su presupuesto es pequeño, existen en la actualidad empresas muy asequibles donde comprar su propio dominio y le ofrecen un modelo para elaborar su web personalizada de manera muy sencilla, ya sea daina.net o one-to-one.es. Si puede permitirse algo mejor, lo ideal es contratar a una empresa especializada en diseño web que puede ofrecerle algo de mayor envergadura, elaborado y más ajustado a sus necesidades. Ellas sabrán cómo puede posicionarse mejor en la red, para parecer destacado en los buscadores como Google. Dentro de su web, puede plantearse si le compensa crear una opción de venta online. Aunque el comercio electrónico aún es limitado, todo indica que en el futuro los consumidores ganarán confianza y compararán cada vez más por Internet. Aunque suponga un pequeño porcentaje de sus ventas, puede compensar como servicio al cliente. O simplemente, para avanzarse a lo que previsiblemente vendrá en el futuro. Tercero, revolución digital, parte segunda. Esta es un poco más extensa. Redes sociales y smartphones. Expansión virtual. Si su compañía cuenta con una página web en condiciones, quizás sea la hora de plantearse si tiene un buen plan de marketing online. La publicidad 2.0 puede resultar más efectiva al tratarse habitualmente de un medio más personalizado y, si gusta, puede llegar a convertirse en un fenómeno que atrega a millones de seguidores. Y todo con una inversión que no tiene por qué ser elevada. En este sentido, las redes sociales han abierto un mundo de posibilidades. Al igual que es importante contar con su propia web, son las redes sociales. Lo es tener presencia en Facebook, en Twitter, en YouTube y otras redes similares. La figura del Community Manager es clave para gestionar y modelar comunidades. Las ventajas son múltiples al tener contacto directo con sus clientes y alcanzar a muchos otros nuevos, pudiéndolos motivar, implicar y fidelizar a través de presentaciones, ofertas, concursos o invitaciones de eventos exclusivos. Cabe remarcar que algunas compañías rechazan participar en este tipo de redes porque se pueden recibir comentarios críticos que quedan a la vista de todo el mundo, pero en la actualidad son más las que perciben puntos positivos que negativos. Un repaso de las principales redes donde puede o debería tener presencia Facebook, la archiconocida red de Mark Zuckerberg, supera los 500 millones de usuarios y creciendo. Twitter, para comunicar sus noticias con 140 caracteres para llegar a todos sus seguidores y otros más. Tumblr, red social con contenidos de calidad, puede compartir vídeos, audios, links, citas y un largo etc. Twitter, una red de estilo Facebook para ventañeros. MySpace, ha sido el trampolín de muchos jóvenes creadores. YouTube, los populares vídeos cibernéticos para que suba sus desfiles, presentaciones, entrevistas, etc. Icon, red social francesa sobre el mundo de la moda, que eligió Chanel para presentar una de sus colecciones. El uso común de smartphones y teléfonos móviles inteligentes ratifica la importancia de lo digital en los tiempos actuales y lo básico que resulta contar con una web en condiciones y tener presencia en las redes sociales. Paralelamente a la aparición de empresas especializadas en diseño web, marketing online y community management, se han creado otras capaces de programar aplicaciones para móviles personalizados a su empresa. Si cuenta con un presupuesto suficiente, se le ocurre alguna idea para crear la suya propia. También hay aplicaciones que le pueden ser útiles, como Instagram, para comunicar con fotos sus proyectos, colecciones y compartirlas con otros usuarios. Otro motor digital para fidelizar clientes puede ser los blogs o las revistas digitales. Una manera más económica de comunicar las ideas de la empresa y otras afines a vuestro universo. Cuarto, fuera stocks. El creciente comercio online ha generado el surgimiento de clubs de venta privada que ofrecen marcas de moda a buen precio. ¿Está su empresa en alguno de estos clubs? Puede convertirse en una excelente opción para deshacerse de stocks en el caso de fabricantes. Yox, Rivalia o Buibip son algunos muy populares. Si su negocio es un establecimiento minorista, opta por el método clásico por antonomasia, la rebaja del precio. Es importante que el cartel con la rebaja se vea bien y que el reclamo sea atractivo, 2 por 1, 50% de descuento, todo a 3 euros o similares. Siempre que sea algo simple y que llame la atención. Otra de las palabras que más auge han cobrado en los últimos tiempos es la inglesa outlet. ¿Por qué no crear de manera permanente su propio rincón outlet dentro de la tienda? Un concepto nuevo está revolucionando a sí mismo las ventas, en este caso a través de internet. Se trata de las páginas de cupones para grupos, tipo Grupalia, Groupon, Ledbonus, etc. Que ofrecen interesantes descuentos y ofertas al consumidor a cambio de que haya un mínimo de clientes que lo hayan comprado. ¿Por qué no sacar ventaja a este tipo de negocios? Puede incorporar sus propios cupones con descuento para un determinado número de gente o un periodo de tiempo cerrado. El éxito de estas compañías online está haciendo que amplíen el negocio a la venta de productos en oferta. Por lo que en este caso también puede resultar interesante para los fabricantes. Las personas que no conocen su establecimiento tienen en el escaparate el principal reclamo para invitarles a entrar. Mire el suyo de manera objetiva y reflexiones sobre si resultan tan apetecibles como para que alguien que nunca ha oído hablar de la tienda se anime a pasar. Debe ser estético, elegante y contar con al menos algún producto que llame especialmente la atención. Muchos comercios tradicionales acostumbran a llenarlos con tantos productos que, lejos de resultar atractivos, a veces marean. Sobre gustos no hay nada escrito, dice el dicho. Pero la tendencia de los comercios actuales suelen apostar por el lema menos es más. Es decir, vale más pocas prendas bien seleccionadas para centrar la atención que no muchas juntas, con las que corre el riesgo de apabullar y de que la mirada se pierda entre tanta cosa. De rienda suelta a su creatividad, con gusto, para sorprender a los peatones y renuevelo cada poco tiempo. Como rutina, mucha gente pasará cada día por delante de su escaparate. Quizás en el de esta semana no vea ningún producto que les convenza, pero si lo cambia la próxima semana es posible que tenga más posibilidades de dar con algo que les guste. Y, por supuesto, no olvide ornalmentarlo en las fiestas y celebraciones. Navidad, Nochevieja, San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, etc. Y, ¿por qué no? En otras temáticas que se le ocurran. La llegada de la primavera, vivan los novios o el fin de la crisis. Sexto, lavado de cara. Al igual que el escaparate, reformar y actualizar su establecimiento puede aumentar sus ventas. Hacer de él un espacio acogedor, bien iluminado y moderno, con suficiente espacio para mostrar los productos de manera ordenada, con algún asiento para los acompañantes, hará que los clientes se sientan más a gusto y no tengan prisa por salir. Una pequeña inversión puede dar grandes resultados. Si no sabe por dónde empezar, o se anima a una reforma integral de mayores dimensiones, contratar a un interiorista que el asesore puede ser de gran utilidad. Séptimo, a cada edad, su mentalidad. Si bien hablamos de la revolución digital, muchos comercios de estallistas contarán seguramente con clientes de mayor edad que no quieran ni oír hablar de Internet. Evidentemente, con ellas continuaremos con métodos de venta más tradicionales, como las típicas ofertas, el trato personalizado a los pequeños detalles, a los que podamos añadir otros tan amplios como nuestra imaginación nos permita, un cupón de descuento para las clientes habituales, una tarjeta de sellos acumulables para obtener un regalo en cuanto esté llena, crear una base de datos para enviarles ofertas, llamarlas un día antes del inicio de las rebajas para que sean las primeras en elegir, etc. Si por lo general muchas mujeres maduras prefieren una atención constante, las más jóvenes, quizás influenciadas por el boom de las cadenas, pueden optar por mirar y tocar por su cuenta. Pero en esto ya entra la psicología de cada detallista comerciante y no hay nada como la experiencia para aprenderla. Octavo, motive a sus empleados. Aunque las decisiones últimas las tome el director de una empresa o el propietario de una tienda, es fundamental contar con las ideas de cada uno de los empleados de nuestro negocio, además del valor que pueden tener por sí mismas. Es además un motor de motivación perfecto, como explica el gurú creativo Joaquín Lorente en su libro Tú puedes, de Editorial Planeta. El liderazgo empresarial se consigue con la multiplicación de la capacidad de los cerebros que integran un equipo o una empresa, cualquiera que sea su nivel. La plantilla contrata personas, el liderazgo potencia cerebros. El publicista entiende como un error que las ideas se generen únicamente desde el poder y que de ahí para abajo solo haya obligaciones. Hay que empezar a ver los colaboradores como cerebros y plantearse desde la honestidad y el estímulo como potenciar lo mejor de cada persona. En el mundo laboral no hay nada que contenga más rápido que un cerebro ignorado de un cerebro estimulado. Nadie conoce sus límites. Apunta Joaquín Lorente. ¿Por qué no intentar dar una oportunidad a todo su equipo y escuchar sus propuestas para mejorar el negocio? A menudo, las mejores ideas surgen de la manera más imprevisible. Además, ¿quién mejor que ellos que conocen la compañía desde dentro y que generalmente son los primeros interesados en el buen funcionamiento de la misma para mantener su trabajo? Y hasta aquí las 8 ideas para mejorar su negocio, las cuales esperemos que les haya gustado. Como siempre decimos, yo aprendo y mejoro continuamente. Gracias a Feria Fincas. ¿Está buscando trabajo? En Vendo por Inmobiliaria lo encontrará. ¿Le ha gustado lo que ha visto? ¿Quiere recibir otras píldoras o cápsulas formativas? Apúntese en feriafincas.com ¿Vive en Barcelona y busca trabajo? Atento a la oferta. ¿Buscamos personas como tú? ¿Quieres aprender más cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario? ¿Vives en Barcelona o alrededores? Enhorabuena, estás de suerte. Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador inmobiliario o mediadora inmobiliaria. ¿Vives fuera de Barcelona? Por el momento es presencial esta oferta para Barcelona, aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona de 25 a 55 años, por favor visite inventoport.com barra empleo para ir directamente. ¿Le ha gustado la cápsula formativa? Puede obtener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a su negocio en feriafincas.com o si deseas de conocernos, puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos y sobre todo muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa y que os ayude a potenciar vuestro negocio y como siempre digo, que de vuestra disposición para lo que prefieres de mí, tanto en las redes sociales, tanto en mi email directo alejandro.com o nuestro teléfono 607-338-337, el cual estamos disponible de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes ininterrumpidamente, 60 horas a vuestra disposición. Gracias y que paséis un feliz día.